Buenas tardes, aniversario de los niños Alcubrini. Con saludo, mis amigos, Rubón, 15 de julio, allá en Santa Isabel, Saluda. Aniversario de los niños Alcubrini. Saludos a la planeta, 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 la planeta. Saludos a la planeta, la planeta, la planeta, la planeta, la planeta. Saludos a la planeta, 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 La partida que llegas, a toda la banda de los triunomos, aquí en la carrera del salón de aquí, y los palos con rojos, de la jornada maya, a lo impulsar, con tocar, para el salón de Pachazo, la libre presencia de salón de los colegios, la presencia de salón de Pachazo, 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 la presencia en sí y en esta noche, claro, en vivo y a todo el color de la presencia de sonido arcoiris. Así que jóvenes, tratemos de que toda la bandota se divierta en esta noche, así mismo de que ustedes se pongan a bailar. Buenas noches, jóvenes, bienvenidos hoy. ¡Qué nota! Hoy tenemos el saludo de la mente, muy bien, vamos a la mano de su baño hoy, la gente de Guajimalpa, esta noche, claro, de ser bienvenidos, como siempre con la gran dilación, me haría gracias. Así que jóvenes, se trata de que toda la banda se ponga a bailar. Esa noche, M13, aniversario, M13, aniversario. Y bueno, vamos a empezar a poner sabor, con la música sabrosa, claro que sí, con la música sabrosa que traemos, mandando a todos, a mi compadre, César, y la gente que nos acompaña hoy directamente desde Puebla. ¡Esta noche! Primero, vamos a empezar, nos dice, la cumbia del amor. ¡Cuántas puntos! ¡Esta es la cumbia! ¡Viva! ¡Y vamos todos! ¡Viva! ¡Ahí va! ¡Viva! ¡Bienvenidos hoy en la empresa de Cansario y grupos de la canción de los tres de Liverpool! ¡Vamos mis tres! ¡Ahora es mi compadre Chapa, Lupita, Chino, para el precio de Botas! ¡Mi compadre famosa Chiquilín! ¡Para mi compadre Beto Mario, el Chuto, el Pico! ¡Para mi compadre, mi compadre Fenty! ¡Vamos mis tres! ¡Salud mi compadre! ¡Eres él! ¡Mi compadre famosa Rodri! ¡Estraje! ¡A vos! ¡Ahí está mi compadre famosa Flander! ¡Para mi compadre Chapa, el Teca! ¡Esta noche para mi compadre famosos! ¡Vamos mis tres! ¡Vamos mis tres! ¡Para mi compadre Fanzotaro! ¡Para mi compadre famosos Chiquilín! ¡Para el Peque, el Belgas, crucero Javi! ¡Vamos mis tres! ¡Ahí está mi compadre Beto! ¡Esta noche vámonos! ¡Ahí va! ¡Esta noche! ¡Vamos para el Pepe! ¡Vamos! ¡Ahí se van a la mamosa Baby! ¡Esta noche! A Sabores, desde Puebla a Puebla, para Pibia, Susana, Rossi, el de Maraisela, el de Nejo y el Toro y el Negro Para el Pájaro, de Pelas, para el compadre Cositas, de Prestas, para el compadre Tanques Para el compadre Jeringas, ahí va, mi compadre famoso que el Rata, el Huevo, mi compadre de toda la Matonta Casanovas, Vicente Jefe, el de la Matonta de San Luis ¡Esta Matonta, hoy! ¡Ayer, Guajimán, va! ¡Esta noche! ¡Aquí deseamos! ¡Vengo! ¡Sabor! ¡Llego la Matonta, Uva! ¡Y la Matonta, la 16! ¡Ey! ¡Llego la Matonta de San Antonio! ¡Esta noche! ¡Venga, no, por Dios! ¡Aquí deseamos! ¡Somos borrados y venimos de la ciudad del Camote! ¡Somos Puglosos de Santana! ¡Mirad, Guajimán, que ya ha llegado, Guajimán! ¡Lo dice mi compadre, el peso! ¡El monkey, sapo, inocente! ¡Ahí va! ¡Vamos, que se! ¡Vamos! ¡Somos Puglosos de Santana! ¡Somos Puglosos de Santana! ¡Bole todo el mismo grupo! ¡Esta prima data! ¡Vamos, que se! ¡Vamos! ¡Sí va a ser! ¡Vamos! La gran patrota familia mexicana, la pesadilla, batitos moris, coneños, arco iris, batitos tipis, la fuerte, la bandeta hoy. Parpfourco y la pesadilla, en principales dos colores, batitos más o menos, a las siete cabanas. ¡Vamos! 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 Abondo 21, 23! H2021 Abondo 21, 23 Esto es el permiso. Abondo 21 , San Antonio ¡Suscríbete al canal! 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 La coqueta, traviesa, esa poquitiva y la caprichosa. Lo dicen uno, dos y tres. Estamos contigo por primera vez. Muchas gracias. Y con Juan Martino, el master, el monito y el cercho. El único padre en todo, y ven el chico para la trampa. Dios y yo por siempre. ¡Sabe más! Y ahora podemos descuidar tus ojos, hacen una partida de parte del bollo. ¡Está bien! ¡Eran todos los ojos todos! Y lo ponen a ver y el vaca. ¿Lo no dices? ¡Eran todos los ojos todos! En la ropa y el vaca. Y lo ponen el activo sin el sapo. ¡Oye, como dice, para el chico de moris! ¡Muestanos! ¡Está bien al chate! ¡Ahora! ¡La espalda! Dios, está atrás. ¡Sanquad y Jovi, el pato! ¡Oye! ¡A, otro de los ramos que viven el pato es! ¡Sanquad y Jovi! ¡Cana lo que te! ¡Elelato! ¡Sanquad y Jovi! ¡Valca y Jovi es al rato! ¡Há eso para el jovi! ¡El Jevry y el Pitugo hoy! ¡Y! ¡Sanquad y Jovi! ¡Lato! ¡Nasta tierra! ¡Mentí! ¡Granado! ¡Hay sentido falso el tecido! ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy, mañana y siente el sonido, la conga, alcohín y el sonido, los Yankees. Ahora dice el jave, el Lucas. Llega mi compadre, el Bayer. Para el compadre, el piso. Para el blanco, siempre con sonido, arcohín. Solo para Violeta, con mucho cariño. Vámonos a mi compadre, el indiguencito, época. Siempre, para el barrio de la cruz. El Gona, el ska, San Bernabé. Las Gala, el Chico, Europa, larga, alejada, América. Para Ana, para Chío, Monsens, Luisa, Yatelín y Janet. ¿Y qué pasa? Salva, Isidro y Esperanza, que si quieres hasta morir hoy, decía la gallina rosa, que cada vez nos decía Mariela, las mujeres más hermosas. Llegó más el escorpión, malditos rebeldes, la calalcico hoy. Oye, como dice, entre angelitos y diablitos, malditos rebeldes, los más malditos, la calalcico. Llegó la mamota hoy, la gran familia mexicana. ¡Bienso noche! ¡Bienso noche! Y vamos a ponerle sabor, ahí es el viaje, el papi de Pedro Pérez. Y vamos a ponerle sabor, ahí es el viaje, el papi de Pedro Pérez.